Ya, juró por una nueva constitución, claro, tenía que joder hasta ese momento, juró por una nueva constitución, le habían pedido que bajen todo, no, juró por una nueva constitución, porque tienen que tener esa constitución, porque con eso se quieren quedar, esa constitución no es para arreglar los problemas del Perú, es para que esta gente se quede 50 años, entiéndalo, entiéndalo, el que quiera ver, que vea, porque la constitución no va a arreglar los problemas del Perú, los va a empeorar, cambia la constitución, lo que ellos quieren es quedarse. Bueno, el discurso es lo que yo les pronostiqué, ¿no? Corto, porque no es un gran orador, telúrico, efectivista, huachafo, victimista, demagógico, gaseoso, sentimentaloide, barato, pues barato, el niño de Chota, el maestro andino, de esas cosas de siempre, ¿no? Y con su antiespañolismo, ¿no? Felipe César, la minería, que es tan importante, no dijo nada, solamente que iba a poner orden, no sé qué significará eso, no habló nada de relaciones exteriores, pero nada, plata para su gremio, evidentemente, mil millones para los profesores, tres mil millones para las regiones, se tirarán esa plata, unas trochas, esa plata, si es que se la da, se la tirarán, 700 millones para un programa que se llama Trabaja Perú, bueno, ya eso es la demagogia, no es tanta plata, pero ahí estaba metiendo esto, ¿no? Y unificar el MinSA con el Salud, son naturalezas completamente distintas a los hospitales públicos, yo soy aportante de salud, yo tengo derecho a ir a salud, no tienen por qué meterme con gente del MinSA, ¿no? Y eso es una cosa, otra cosa muy preocupante, antes de cerrar con la última, más preocupante, las rondas campesinas en todos lados, las rondas campesinas en todos lados, ¿qué cosa? Ese es el germen de las milicias populares, empiezan a formar rondas campesinas donde no hay, les dan armas y ya tenemos milicias populares de manos de la izquierda, eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Y lo último, la Asamblea Constituyente, volvió a insistir en la Asamblea Constituyente, el señor está con la Asamblea Constituyente elegidas por gremio, por sociedad civil, o sea, las ONG van a poner su gente, los gremios van a poner su gente y plurinacional, o sea, van a partir el país, va a ser igual que Bolivia, no, el discurso es espantoso, es horroroso, no sonó preocupante, pero nos estamos yendo directamente al abismo, nos estamos yendo a esto, despierten, 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 no sean tan tontos, no sean tan conformistas, nos estamos yendo al abismo, ya, yo no me he equivocado, varias veces les aprendí varias cosas, nunca me hicieron caso, bueno, me voy con mi sombrerito, porque ahora está de moda hasta el baño, me voy con el sombrerito, nos vemos.